Los bosques de montaña Son los bosques nublados de las distribuaciones occidentales de los Andes Y aquí se conjugan dos puntos calientes de biodiversidad El Chocó Magdalena que viene desde Panamá Y los Andes tropicales que biogeográficamente están en estos valles aislados Las montañas del volcán Pichinche, el Pululagua, el corazón Aíslan estos valles y en estos valles la biodiversidad es única Porque no hay estas barreras biogeográficas Que hacen que haya una diversidad única en cada valle En cada lugar pequeñito hay una rana, hay un pájaro, hay un mamífero, hay una planta El bosque nublado tiene algo muy especial Estas vistas, los animales que viven aquí Lo desconocido de este bosque Y lo místico y misterioso de este bosque Estamos hablando que aquí en este punto, aquí de Bellavista Estamos todavía en el DMQ, distrito metropolitano de Quito Estamos tan Quito como la Plaza Grande en cierto aspecto De ahí la gente empieza a ver Hay otra posibilidad de ver el bosque No como un monte, no como lo que tengo que tumbar para tener portreros Sino algo que vale la pena conservar porque es bello Y porque tiene mucha vida silvestre Y porque me da posibilidades de vivir Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Son ya 10.000 años de presencia humana que tiene el Choco Andino. Parece que todos estos grupos que vivieron por aquí, que pertenecen a distintos periodos, siempre aprovecharon las bondades que tiene el Choco Andino. Los pueblos más sensibilizados con el consumo del agua rindieron culto, entonces Tulipe es prueba de eso. Y sin duda alguna aquí la gente estaba conectada. El haber vivido en el campo, nacido en el campo y crecido en la ciudad, tú aprendes a valorar muchísimo más el campo porque te das cuenta de todo lo que tiene. El crecer con naturaleza, el correr libre por los bosques, ver cosas que en la ciudad jamás vas a poder ver. La idea nuestra es no ver la cultura también de aquí, que haya música, que haya arte, que haya danza, y todo eso también unir para presentarles a los turistas que vengan. Es decir, todo esto tenemos acá. El bosque nos da la vida, el bosque nos da el aire, el bosque nos da el agua, o sea, nos da todo. Sin bosque nosotros no habría vida, así de sencillo. Vivimos aquí, somos de aquí, por ende nosotros, nosotras que nos conocemos respetamos mucho la naturaleza, tratamos de cuidar todo lo que tenemos ahora en realidad con personas que quieren cuidar el bosque, que quieren cuidar el agua, y tratamos la verdad de inculcar en los niños ahora, estamos formando un grupo de niños, ¿para qué?, para inculcarles todo esto que nosotros demos, lo poco que nos hemos llenado de conocimiento, tratamos de inculcarlos a ellos. Sí, yo me puse a pensar que sí, puede ser que no estemos cambiando el mundo, pero sí ese pedacito que nos toca. Entonces yo creo que es más bien como un crecimiento personal, y sobre todo que después de que tú te llenes con eso, sacar y decir, sabes qué, yo tengo esto, toma. La Biblia Gracias por ver el video.